Hola amigos, bienvenidos al canal de La Minimanada. El día de hoy tenemos aquí a Choco. Choco es un chihuahueño o cabeza de venado, pero más adecuadamente debería de ser considerado un fransky ruso de pelo largo. Lo que pasa es que aquí en México tenemos el chihuahua que es el de cabeza de manzana. Yo no tengo ninguna cabeza de manzana en la manada. Tuve una brevemente una noche, pero encontró a su dueño, vinieron por ella y se llamaba manzanita y en otras dos ocasiones también he tenido cabecitas de manzana, pero se dieron en adopción. El detalle aquí es que Choco debería de estar mucho más gordo, pero esta situación que tiene se llama enfermedad de Lyme. Es una enfermedad que ataca al hígado y a pesar de que les estoy dando vitaminas y eso, Choco está bajando muchísimo de peso. Ya lo había logrado subir. Amigos, es imposible pensar en que una persona tiene un animal tan hermoso, lo deja que se infeste de parásitos externos y luego simplemente lo tira de una camioneta. Eso fue la historia de Choco. Entonces, ahorita estoy sufriendo con mi perrito porque ya lo había levantado y se me volvió a caer. No por falta de algo, sino que así es este tipo de enfermedades. Ya se vuelven crónicas. Lo único que puedo hacer es seguirle dando amor, seguirle dando sus vitaminas. Voy a intentar, se me había compuesto con una medicina que me dieron que servía, una inyección que servía para regenerar el hígado. Voy a intentarlo otra vez. Ignoro por qué recayó, pero me imagino que voy a tener que estarle atendiendo continuamente el resto de su vida con ese medicamento. Entonces, amigos, no se arriesguen a que tengan enfermedad de Lyme, a que les pegue enfermedad de Lyme a sus perritos. ¿Sabían ustedes que simplemente con bañarlos con aceite, digo, vinagre blanco, las garrapatas ya no se suben en ellos? Si tienen perritos que van a sacar a caminar a parques o lugares donde saben que hay infestación de garrapatas, agarren un atomizador, pónganle vinagre blanco y échenle una atomizada a sus perritos antes de salir. De esa manera van a poder evitar que las garrapatas se les suban y que tengan el mismo daño que el pobre de Choco tuvo por descuido, ignorancia y simplemente que a nadie le importó. Yo por eso no los saco a pasear a mis perros. Y cuando los saco los rocio con vinagre de manzana precisamente para eso. Entonces, amigos, tomen algunos consejos de alguien que ha tenido muchísimos perros y evítenles enfermedades a sus animales para que no terminen desechándolos como si fueran basura y que luego se convierta en la bronca de alguien más. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos estamos viendo aquí en el canal de la minina madre. Bye.